Parte de lo que teníamos obligación, todos los maestros, era enseñar el modelo teórico de Emilio, que en ese entonces se había publicado su libro de teoría de la conducta, donde es autor Pancho López con Emilio. Y yo nunca simpaticé mucho realmente con ese enfoque. Cuando leí el libro, pues me pareció encriptado, ¿verdad? Y como tenía yo tanto que estudiar, para dar las clases por supuesto, no tenía tiempo porque siempre me dieron ganas de hacer un análisis crítico. Pues yo le veía muchas cosas ahí medio extrañas. Finalmente se hubo un poquito de rebeldía por parte de los alumnos. A mí me veía Emilio siempre con suspicacia, porque desde que nos conocimos ni me cayó y en ahí tampoco, ¿no? Pero nunca nos peleamos o nos insultamos o nos hicimos algo feo. En las sesiones del colegio de profesores, de los niveles en los que estaba yo trabajando, Emilio las presidía. Pues yo le hacía preguntas posiblemente incómodas. Emilio en ese entonces estaba estudiando su doctorado en la UNAM y llegaba cargando el gordo libro de Aristóteles de ánima, ¿no? Y lo ponía sobre la mesa. Y yo me moría de la risa. Y pues teníamos que dar el catecismo que él había escrito, ¿no? Platicar ahí de su modelo de interconductismo de campo paramétrico, como le llamó en ese entonces, ¿no? Se dio, pues, un momento como de tensión, de crisis en los alumnos que estaban hartos de que le dictaron ahí el catecismo de Emilio y que tenían inquietud de aprender otro tipo de cosas, ¿verdad? Porque usted ya platicaba con otros que estudiaban psicología en otras universidades, en otros estados, y que era una cosa completamente diferente. Y esa inquietud empezó a convertirse en un conflicto por un enfrentamiento directo. También había un grupo de psicólogos que venían de Argentina, de Uruguay, que eran supuestamente marxistas. Sí, los fraudomarxistas, ¿no? Es una cosa bastante rara. Y se dio un evento, digamos, para atenuar esa conflictiva, que fue el primer simposio interno de revisión curricular. Entonces, yo había leído muy bien los ejes sobre los que diseñó su currículum, Emilio. Uno de ellos era la desprofesionalización de la psicología. Yo ya me había leído los libros de Iván Illich, ¿no?, al respecto. Y escribí una ponencia para ese simposio interno sobre la desprofesionalización de la psicología, precisamente. Pero no solamente tocaba yo ese tema, sino hacía una crítica también al programa de la licenciatura de Emilio. Y se me echaron encima también porque dije algunas cosas que tenían que ver con la aplicación de la psicología y el papel del psicólogo en la sociedad. Y entonces estos fraudomarxistas me quisieron cuestionar al término de mi ponencia. Pero como yo en mi preparatoria tuve un buen maestro de sociología, pues los argumentos que ellos empezaban a manejarme, yo me reía de ellos y contestaba con anécdotas familiares, hasta que en un momento los acusé de beberianos. Que precisamente, pues, burgueses, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Que no, 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 no. Y entonces saltaron de las sillas, ¿verdad? Y quisieron atacarme. Pero a mí los alumnos me tenían mucho cariño, como yo recíprocamente se los tenía a ellos. Y los alumnos me defendieron. Yo de ese simposio prácticamente salí cargado como torero. Y los alumnos, ya fuera del auditorio, un número, un grupo numeroso más bien de alumnos, me propusieron dejar la universidad, irme con ellos y fundar la primera escuela libre de psicología. Así como existía la escuela libre de derecho. Y yo les dije, no, muchachos, no, 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 yo no puedo hacerles una maldad a esa naturaleza. No, no, no. Ustedes tienen que portarse bien, no se ponen con sus maestros, terminen su carrera, pónganse a estudiar. Miren, yo me voy a ir de aquí, yo tengo proyectado también seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, no, dejen esas ideas raras. No se metan en problemas, ¿no? Y decidí salirme de Iztacala. Antes de seguir, porque esto que me comentas, incluso por eso no te he interrumpido, porque hay un montón de versiones en torno a cuáles fueron las causas por las cuales implosiona este programa de Iztacala. Algunos han dicho, sus promotores, es que fueron las envidias, ¿no? Eso es lo que dicen sus promotores, todo funcionaba muy bien, pero las envidias, y vaya cada quien a entender qué es eso de las envidias, pues las envidias el programa implosiona. Y tú aquí lo que nos estás comentando y me gustaría si pudieras abordar un poquito más también en la medida de lo de lo de hasta donde guste llega. Este por lo que mencionas es el programa. Tengo entendido que originalmente se crea bajo un modelo operante. Emilio se acerca al interconductismo y ya termina su teoría de la conducta hasta los años 80, pero inicia como un modelo operante y está constituido así el plan de estudios. Pero lo que me dices es cuando él, o así lo entiendo, hace su teoría de la conducta con este Francisco, este, busca, pues de alguna manera y dime si me equivoco, este, imponer ese, la enseñanza de teoría de la conducta aun cuando no estaba contemplado originalmente en el programa de estudios y es una de las causas por las cuales comienza a implosionar sumado precisamente pues a estos movimientos migratorios que se dan pues producto de que si llegan los frugomarxistas, producto de las dictaduras latinoamericanas que se estaban dando ahí en Argentina, no, porque pues llegan aquí, no, incluso no por gusto, sino porque pues fueron unos, algunos incluso se fueron a España y esto, pero muchos llegaron a México, no, este, será por eso, o sea, de alguna manera los propios promotores en pos de impulsar su programa de estudios llevan a su misma implosión o me equivoco, yo creo que eso es exactamente lo cierto, creo que lo expresé bien y lo entendiste correctamente, pero hay un elemento más, Emilio no siempre ha sido, pues digamos, autoritario y prepotente, sino que los sus seguidores han sido bendecidos por él, ¿verdad? Es a los que apoya, a los demás, no solo no los apoya, les pone piedras en el camino, como me puso a mí mismo y este, y empezó a desarrollarse un grupo de fieles acólitos de Emilio que eran conocidos como los robotines, ¿verdad? Muchos de ellos todavía siguen en Iztacala, ¿verdad? Y son los que, a los que les publican sus trabajos, ¿verdad? En la revista mexicana de análisis de la conducta de la SMAC, o en otra revista que después fundó ya cuando se fue a Guadalajara, porque eso es más o menos la misma historia que sucedió en Jalapa, volvió a suceder en Iztacal, pero es que es la mecánica de Newton, ¿verdad? Una fuerza produce una fuerza contraria, pues ahí están las chispas, ¿verdad? Y es la transformación, también más bien podríamos ver la cuestión de la evolución de las especies y de las culturas, si nos ponemos yo en un plano objetivo y amplio. Entonces, esto fue realmente para mi manera de ver y yo en lo personal, pues, si yo firmo un contrato, pues estoy reconociendo, ¿no? Que tengo que cumplir con lo del contrato. Claro, claro, es una cuestión legal, sí, por supuesto. Todos los trabajos son enajenantes, en el sentido de que uno no es dueño de uno mismo, uno tiene que hacer para lo que se contrató, lo que dice el contrato. Exacto. Entonces, yo siempre he querido ser un buen trabajador, a mí me enseñaron eso en la familia, en mis padres, en mis maestros. Entonces, yo traté siempre de hacer lo que se decía que tenía yo que hacer y tuve mucho éxito porque incluso Emilio, que daba las mismas materias que daba yo en otros grupos, tenía sus alumnos y sus alumnos iban a escuchar mi clase por la ventana del salón porque confesaban que a él no le entendían. Entonces, ahí son las cuestiones de las envidias, de los roces, de las cosas que uno no quiere provocar directamente pero que suceden en la dinámica social. Y yo también tenía ciertos conflictos con los robotines de Emilio porque eran personas subidas de tono, presuntuosas, prepotentes, incluso hasta irónicas, burlonas. y eso siempre ha pasado en un cierto clasismo, que no debería de ser creo yo, los que son los súper sabios, los que están en la primera línea, que son los que leen en inglés y se saben todo y se recitan. Había uno que decía que se habían leído todos los artículos del GEA y era famoso por eso, era curioso. Yo ahí conocí personas muy buenas, gente muy dedicada, todavía tengo mis amigos, Javier Nieto, por ejemplo, que está por allá, algunos otros compañeros. Bueno, yo recuerdo con cariño el tiempo que estuve en Iztacala, fue complicado para mí. Una vez tuve un accidente ahí en la Gustavo Vázquez y me mato de mi cochecito, lo partí prácticamente en dos y ahí empezó el declive, el que me hizo ya ir pensando en dejar la Ciudad de México, la toxicidad del aire, lo impersonal de las relaciones con la gente. Se parecía mucho a la famosa novela de Sartre, que se llama La Náusea, la biografía de Antoine Roquelin. Yo me sentía ya como Antoine Roquelin, simplemente un número, una parte más de una maquinaria. No había mucho que aportar personalmente, todo estaba en el currículum y en lo que tenía uno que decir. Y si uno criticaba tantito, se le echaban encima a uno de los robotines, ¿verdad? La Náusea, de Antoine Roquelin, la biografía de Antoine Roquelin. la biografía de Antoine Roquelin.